Y... a base de burger o tacos, si están esta gente a despertar. Vale. Un poquito más en verdad que saber. Ah, sí, tema de seguridad. Te mandaré un panfletito, por lo típico, ¿sabes? Vale. De aquí queremos a todo el mundo por igual, pero a todo el mundo que nos ha tocado ya de por sí la polla, polla a saber. Vale, sin problema. Ehm, luego. Tú has estado mucho más pendiente estas semanas que yo, obviamente. Así que... ¿Alguien de quien preocuparnos o algún grupo así que tú digas... Uy, mal asunto o ni puta idea? Yo sé ahora mismo de los rojitos y lo de seguridad que por lo visto han tenido movida con todo el mundo. Bueno, sí, lo de seguridad sí. Sí, pero por lo demás también los rojitos. Vale. Nadie nuevo. O sea, seguís en el punto de partida. Muy bien, pues... Tampoco se estaba tan mal de toce. Un día tranquilito se... Se cosó. Vale. Pues... Mañana me pondré a preparar todo bien en la PDA. Y... Vale. Un poquito más. Voy a ver si se te da acceso. Un segundito. Vale. Eso es lo que me falta. Y ya te haría. Un segundo. Vale. Vamos a ver. Gracias. Vale, lo que consigues es que se te ponga la PDA y todo en su sitio, te explico. Básicamente vas a tener a todo el mundo comiendo de tu mano, literalmente. ¿Por qué? Porque sin nosotros no son nada. Joder. Claro, ya has visto al pobre de Blaze. Es que el problema es que están los precios súper, súper inflados. Menos aquí. Digo, mientras ha estado chapado el balulaje. Ya lo sé, por eso te digo que vas a tener a todo el mundo. Mientras que yo no esté, vas a tener a todo el mundo aquí en plan, oye, por favor. Hostia. Que me quedo sin comer. Porque sí que es cierto que yo entraré, esto ya te lo aviso. En horario más tirando a tardecito. Cuando más visto, ¿sabes? Sí. Sí, yo vengo sobre esta hora más o menos. Ah, bueno, pues entonces a la gente le vas a dar bastante por culo. Porque el Badu va a estar a estas horas abiertas. Por eso te digo. Bueno, la gente se despierta sobre esta hora más o menos. Ah, bueno, pues entonces no hay mucho... Creo, eh, no sé. Sobre las 8 os anima la cosa, creo yo. El que madrugue, pues Dios no le ayuda. Bueno, a ver, yo en un ratillo me iré, pero... Entre semana es lo que hay. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Yo sí que estaré un ratete más, seguramente me pase a saludar por la bala. Yo estaré currando en el Badu desde la hora que me has visto hasta las 12. Y luego ya a partir de ahí me muevo. Vale. Ya tú, pues, lo que vayas viendo. ¿La radio te has quedado con la copla? No, 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 no la... Vale, pues... La radio es la siguiente. Dime. Eh... Un segundito, que la tengo por aquí. Vale. La 278... Punto. 969. Joder. Sí, es que exactamente esta sí que no quiero que la pille nadie, ¿vale? Ok. Por eso tanto, viejito. Porque hay que echarle imaginación. Ya, ya. ¿Quién coño se ha matado la moto ahí? Eh... Voy a mirar. ¿Moto nueva? ¿Te imaginas? Si no tiene dueño... Ahora sí. ¿Quién coño se ha matado la moto? ¿Quién coño se ha matado la moto? ¿Quién coño se ha matado la moto? Ahí es donde lo ves. Sí, ¿no? Sí. Ay, pues... Joder, macho. No te hace salir a la alegria que me ha matado el tema de... Eh... De loca al macho. Ah, ya, ya. Imagino. Hostia puta. Luego, voy a preparar carteles. Voy a preparar... Eh... Temas... Ah, el tema del rasca y gana, por cierto. ¿El qué? Rasca y gana. Sí. Te... Cuanta más puedas vender, mejor. Vale, yo le encasqueto a todo el mundo un rasca y gana. Sí. Yo te digo cómo funciona y lo vas a saber vender muy bien. Vale. Si no me equivoco... ¿Vale? Porque esto aparece detrás de la esta. Puedes llegar a... A... Conseguir un premio... De... Hasta, si no me equivoco, 10.000. Si ganas. Ni tan mal. Te cuesta casi... Eh... Casi 2.000 y ganas... 10.000. Ya, pero como pagues 2.000 y no... Y no ganes una mierda. Claro. Eh... Juego de probabilidad. Contra más compres, más probabilidad tienes de ganar. Sí, claro. Pero a lo mejor te dejas 10.000 y justo... Te toca el de 10.000. Es como... Bueno, no tienes perdida. Ay... Eso es lo importante. Si te gastas 10.000 y consigues 10.000... Te sale worth it. No has perdido nada. Vaya tío. Que aquí los únicos que ganamos contra... Más ludopatas sea la gente... Somos nosotros. Joder, tío. La ludopatía. Por primera vez... Bien... Por primera vez... Bienvenido sea. Porque a nosotros dos... A la cantidad de precio... Creo que... Con el 20%... Lo podríamos vender por un montón. Así que... Contra más... Puedas vender... Más redito tenemos. Eh... Tema... Pedidos... Si estamos los... Dime... Dos... Y por algún casual... Nos dicen... De llevarlo a algún sitio... Sí. Depende de qué tipo de pedido. Vale. Si es un pedido... De local... Tocho... Mmm... Yo te recomendaría... Que viniesen ellos. Sí, sí. Totalmente. Más que nada porque... Te explico. Eh... Aún no he hecho el traje... Pero en... En tu traje te voy a... Hacer un favor. Y es... Darte un... Una pequeña cerro. ¿Vale? Para que puedas cargar mucho peso. Vale. Pero qué pasa... Ese... Ese cerro... Lo... Lo puedes cargar desde aquí. No desde... Porque a la mínima que te lleves la furgo... Eh... Cagaste. ¿Cómo que a la mínima que me lleves la furgo... Cagaste? Porque la... Porque la furgo no puede llevar tanto peso en el... En el... En el... De... De... Conducir. ¿Sabes? En el... Sí, 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 sí. En... Así que claro... O lo... O... O... Lo dejas en su furgo... O... Prepárate para dar 80 vueltas. Ya, ya, imagino. Porque... Cada pedido... De local... A lo mejor... Pesará unos... Ciento... O... 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 Que tal. 145... Inclusive... El mas... Ligerito... 120... Si... Quieren gastar poco. Joder. ahí está el tema... Luego... El tema del contrato, ahora que me estoy dando cuenta, me vas a matar, porque obviamente ya sé cómo trabajas, y sé que trabajas bien. ¿Sabes? No te voy a mantener en prácticas tampoco. Ah, no, tranqui. Así que voy a mirar una cosa y te voy a poner directamente... ¿Te imaginas que te degrado? ¿Qué pasa? No, no, es que estoy aquí en la PDA y digo, ¿te imaginas que te degrado de prácticas a pensar qué? ¿Te imaginas? ¿Te imagino? Vale. Lo que sí, me vas a hacer un favorcito, ¿vale? Dime. Porque, claro, en la PDA me aparecen con un número de rangos. Sí. Pero... pero, claro. O sea, ahora, en teoría, ¿qué desempleada sin más? Pues no lo sé. A ver, desde la PDA, un segundito, voy a hacer una miradita por aquí, a ver si me aparece en algún lado. Un segundito. ¿Qué toco muy grande? A ver. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Vale, necesitamos ascender una vez más. vale al menos ya sé que es que claro no aparece con nombres en la pda en la pda de si este es un poco y me quedo así en plan vale y empleado a secas cuáles vale vale ya sé cuáles bueno lo tiene que haber tiene que estar puesto en alguna no vale o perfecto tema 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 dineros y demás te explico qué es lo que me has dicho no 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 pero te va a venir bien no me caso no 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 que si tome caso que vamos que si no quieres nada que me olvido yo todo pero no no yo no quiero nada yo no pero qué pasa no o sea nada estás segura si yo ahí no toco pero si algún casual de los casuales pero que te conozco desde hace la vida coño déjame eso si tú quieres en algún momento sacas y si quieres darme algo me sirve si yo aleatoriamente de repente vengo y te digo con un con un fajo de dinero y digo para ti porque porque te quiero y y ya está perfecto si si vale perfecto un día aleatorio vendré con un fajo de billetes pero yo ahí no toco tampoco puedes o mejor o sea por eso te he dicho que en caso de que necesites algo me lo pidas tranqui tranqui nada si yo soy de salir a cazar y currar bye bye pfff puta mega buena ehm de hecho ehm de bien hasta bien porque o sea allí puedes hacerte tú el tema de la de la carne sabes con la carne de caza así que a lo mejor incluso con con la mierda esta para cocinar no tienes ni que gastarte dinero para para hacerte algo ah pues ni idea solo el tema de sazonadores y poco mas porque creo que con sazonadores carnes crudas te puedes hacer algo no me acuerdo el que es pero creo que si hay que marujearlo joder pero no te haces toda la idea yo este me ha perdido este me ha perdido que una puta en un convento macho yo voy a hummus perdida así que y poquito mas que contarte la verdad que eh quitando quitando el tema de de que desaparecí por un mes que has hecho en ese mes? uy 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 a ver por donde empezamos uy miedo llame a mucha gente tuve a blaze muy pendiente porque te ha preocupado el pobre eh viajé por todas las badlands tu te has dado cuenta de que mas allá del norte e incluso mas poblados todavía eh fui fui al monte mucho mas de lo que me gustaría mas de lo que me gustaría eh escalé una montaña me aburría mucho ese día mmm bajé la montaña prefiero no decir como de cabeza? pues mas o menos mas o menos ese día también ese día descubrí que que menos mal que llevaba un casco no tengo moto pero si un casco de moto vaya cena eh el periférico esta roto no si las autoridades preguntan yo no fui mentira me encontré un puma me hice amigo de un puma y no me lo has traido luego el puma me intento comer joder ese día aprendí que no tengo que confiar en un puma me encontré un ciervo me encontré un ciervo el ciervo me siguió prácticamente a la ciudad como? si un ciervo por ahí tiene que estar la verdad me dejó de seguir mas o menos a mediados de la gasolinera entrando a la ciudad que no caiga en el coche no caiga en el coche tampoco osea tampoco le quería hacer daño asi que eh luego me encontré un cachote me encontré un cachote